Yo he comenzado hace menos de un mes, soy nueva acá en el CIMNE y estoy participando en un proyecto que es coordinado entre CIMNE y una empresa local que se llama Anaconda y el campo de aplicación es la biotecnología, ellos están desarrollando un dispositivo médico para un stent para poder extraer coágulos en arterias que recorren el cerebro y la idea es poder simular estos dispositivos médicos para poder evitar ciertos riesgos y que esta técnica se haga de una manera mucho más segura y eficaz. Estoy en una rama de transportes que sobre todo voy a dar la logística y la gestión de puertos marítimos y tanto in-land y un poco pues lo que como afectan al medio ambiente o como sus costes o un poco en ese entorno. What I do in CIMNE is based on ITS, Intelligent Transport Systems, Traffic Simulation and data analysis and representation. More specifically I'm working on a project that is developing a tool that helps mobility in Barcelona. So the idea is to prioritize public transport and to avoid congestion. Our story is everyone. bros of the Iron語 Thank you. So now I'm going to help out my landing.